¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Aquí os traigo gente que hecha, que les pongo de hambre. Bueno, quería comentarles un poco que tengo el libro ahora mismo, el tema de no subir vídeos, que he tenido hace las semanas que he hecho ya. Lo siento mucho, ¿verdad? Y aparte hay que mis amigos siempre me recuerdan que siempre me dicen que subo vídeo ya. Y bueno, a ver cómo me salen nuestros primeros juegos de hambre. Vamos a ver si alguien quiere... Bueno, estoy en el segundo... ¡Oh! ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto草? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Ey! sejiste! se ocurre Ya te犯ocado nada que termina. ¿Cuánto? 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 ¡Cantando! No me asusta ya sé qué! Todo es un movimiento, al final... Vámonos, vámonos... Vámonos, vámonos... Vámonos, vámonos... Vámonos, vámonos... Vámonos un poco cada foto de Twitter y con... É. Eh, ¿qué dices? Puedes, si te dice... Tiene mucho, hay mucho, mucho, mucho! Hola, tengo mucho mucho mucho! A ver, oh! Si tiene! A ver a... Tengo de ver! Tengo! Todo muy aquí! A ver... pero os he revisado el laje de que ya digo cuando cogió la paga, no! la paga la ya cogió el lenguaje Y lo puedo llamar a eso que me lo voy a hacer. Cuando tengo un pico, tengo un lado. Si me viene lo que va, pues me voy a dar una tijera. No, 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 no. No, 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 no. Por ahí no me tiro, porque por ahí caes hasta el cidito, donde cae y te mueres. No, no, no. No, no. Aquí me da miedo a mi me muerto, o, es una ufa. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Cómo se va a ver el río que va a ver el río que va a ver el río? ¿Cómo se va a ver el río que va a ver el río que va a ver el río que va a ver el río? ¿Cómo se va a ver el río que va a ver el río que va a ver el río? ¿Cómo se va a ver el río que va a ver el río que va a ver el río? ¿Cómo se va a ver el río que 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 va a ver Recesito comida. ¡Ah! ¡Oye! Comida. ¡Qué bien! ¡Qué bonita la boca! ¡Gracias! ¡Qué bonita la boca! 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 y 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